Por ejemplo, alguien puso, a un compa le decíamos Simba porque su tío mató a su papá. ¡No mames! Le agarraste con la birba y la boca, cabrón. Sí está muy cagado. A ver, vamos a atinarle de dónde era el tío y el papá. Yo digo, Tijuana. A ver, arriba de Zacatecas tiene que ser. ¡No mames! Cuéntanos, che, Belcebú, Belcebú. Y Belcebú es que tiene nombre de demonio, el cabrón. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué puedes hacer para querer matar a tu carnal? Guay. Intereses de dinero. Sí, herencias, venganzas, ¿no? Parece como el padín. ¿El Simba le dicen? El Simba, güey.